Música Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu herida me apoya en la calma Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu herida me pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y la que la compadre es su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y la que la compadre es su noble misión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu buena herida te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu herida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y nadie la compare en su noble visión Que tu herida te pueda calmar Gracias.